Bueno, yo creo que cuando uno encuentra esa pasión o ese algo que lo apasiona, uno persevera y busca siempre seguir adelante e ir a ese sueño, conseguir ese sueño y decir, bueno, ¿dónde estoy parada? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué cosas quiero lograr en la vida? Y bueno, darle para adelante y perseverar y hacer aquello que a uno le apasiona. Claro. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, actualmente mi idea es contagiar a los que más pueda de esta pasión y esta que me motiva porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo en su momento cuando era chica, a mí me motivaron y bueno, también tuve esa parte también propia de a veces, si no, cuando había alguien que me apoye, bueno, por mí misma, darme maña y darle para adelante y que muchas veces pasa que hay chicos que no tienen ese... Ese apoyo. Es apoyo y esa... de tomar la decisión por sí mismo y decir, bueno... Es inquietud. Es inquietud, exactamente. La inquietud por sí mismo de tomar las riendas por ellos mismos y abalanzarse solos. Claro. ¿Cuál es tu área de investigación, digamos, la que tratás de explotar más a fondo? Me gusta, en general, el área de las naturales y las exactas. O sea, como que todo lo que esté relacionado a eso, me encanta, especialmente lo que esté relacionado con el medio ambiente. Medio ambiente y el trabajo, el pensamiento científico. Y, digamos, ¿cómo se lleva eso a la práctica, a la realidad, día a día? Con la observación y tener todos los sentidos afinados y estar atento de lo que a uno lo rodea. Y, bueno, una de las cosas que se aprecia mucho en estas experiencias es el contacto personal y, vendría a ser, ambiente y uno. Y, junto con el resto de los chicos, también, que están motivados por la misma pasión y las ganas de aprender e interactuar con este entorno. Donde la tecnología, las redes sociales y todo eso no interfieren. Claro. Entonces, es como que uno está con los sentidos sin ninguna interferencia de por medio, puesta para observar y percibir todos esos... ¿Cómo se llamaba esto? Todos estos estímulos que nos rodean. Y, bueno, vos, ¿de dónde sos en la Argentina? De San Martín de los Andes. Sos de San Martín de los Andes. ¿Y ya decidiste, me imagino que sí, que vas a estudiar? Por ahora, pasé por varias carreras. Todavía me faltan dos años para empezar la universidad, así que puedo llegar a cambiar porque no sé dónde me va a llevar toda la parte vocacional. Pero sé que, últimamente, me está interesando mucho la parte de bioingeniería y biotecnología. Porque una de las cosas que me está convenciendo de estudiarlas es su amplitud. Porque abarcan prácticamente muchas de las carreras de ciencias naturales exactas. Yo en su momento decía, ¿qué estudio? Antes de conocer esta carrera y estar un poco más al tanto. Yo decía, bueno, a ver, puedo hacer física, puedo hacer ingeniería química. Pasé también por física nuclear. Y después, bueno, hablando con un amigo, que había estado en la feria de ciencias, que iba a estudiar bioingeniería, me dijo, me comentó de estas dos carreras. Y la verdad que me interesó mucho porque abarcaba, era una carrera muy completa y muy amplia desde todo sentido. Y que en el día de mañana me da un campo de trabajo bastante grande. Y que puedo orientarla a medida que yo vaya cursando en la universidad y vaya conociendo y me vaya adentrando en lo que la carrera me ofrece en sí misma. Ir descubriendo también en qué cosas me gustaría especializarme en el día de mañana. Claro, claro. Por último, ¿sentís que en la Argentina hay espacios para el desarrollo científico, para la divulgación científica? Yo creo que hay espacios porque de hecho, o sea, no me di cuenta con la salida, a raíz de Expedición Ciencia, encontré que hay un montón de olimpiadas, un montón de certámenes. Pero a veces lo que pasa es que hay poca difusión. Claro. Yo de Expedición Ciencia, de hecho yo por ejemplo, de Expedición Ciencia, que es un gran campamento que abre muchas puertas, me enteré casualidad porque justo mi hermana que estaba estudiando en La Plata, estaba trabajando con una de las coordinadoras. Claro. Y yo no tenía ni idea en mi localidad de qué se hacía este campamento. Yo creo que se avanzó mucho y es necesario que se siga haciendo hincapié en el desarrollo de lo que es materia científica y en la motivación de que los chicos se interesen, informen, tomen, puedan participar. Y también para probar y que ellos puedan conocer, porque cada vez me parece que si no conocen, ellos no pueden saber si les gusta o no. Totalmente. O sea, es una oportunidad también para abrirles puertas a otros chicos. Totalmente.